Compañeras y compañeros, antes de entrar en materia, yo quiero dejar constancia aquí de un asunto que no puedo pasar por alto. Estamos de acuerdo, hemos insistido una y otra vez sobre el respeto a las y a los diputados. Se invoca el reglamento cuando se viene a modo y hoy yo no voy a permitir que hayan pasado sobre una relación, una lista que ustedes todos son testigos. Estaba incluido y como lo ha acostumbrado la práctica parlamentaria, se cierra y se pregunta a la asamblea después de cerrar con los inscritos. Así ha sido. Yo no permito esa majadería, ni de broma. Yo lo respeto y quiero que me respete el diputado, el senador Rieira. No, no es juego. Es un asunto para nosotros de estar discutiéndose el reglamento y entorpece usted con sus formas que hacen fondo. Yo no lo trato así y no me gusta que me traten así. Así le pido que me respete en la próxima ocasión y respete a la comisión permanente, por favor. Bueno, dejo constancia para que quede esto plenamente identificado. No, no podemos jugar así. Sobre la sequía es otra perversidad. Hay millones y millones de personas esperando que se le responda a una política que aquí he de decir con toda claridad y con puntualidad algo que quería aportar en el debate pasado. El problema no es solamente del clima, no es un problema natural. Es un problema de política pública el desastre que existe en el campo. Y aquí son corresponsables, ¿eh? Desde el salinato, desde el salinato, desde que se reformó el artículo 27 constitucional, desde que se viene aplicando esta política implacable neoliberal entre el PRI y el PAN, han venido devastando el campo. No, yo entiendo que se utilice una tragedia nacional, lo entiendo y puedo. Y puedo comprender las intenciones políticas que son legítimas, de que a un tema de desgracia se le dé uso político. Pero lo que sí no comprendo es cómo al legislativo se le pisotea. Es totalmente inaceptable, compañeras y compañeros, la manipulación política del tema, de quien sea. Pero es inaceptable el que no se cumpla la ley. El decreto de este mandato constitucional del Congreso no ha sido respetado por el Ejecutivo. Eso es lo que está atrás. Aparte de la tragedia del ASCII y los mexicanos, que más allá de la parte escabrosa, esta legislativa que ya nos dieron una probadita de los enredos para perder el tiempo, hace apenas unos minutos, el problema es de fondo. Nosotros rechazamos tajantemente la manipulación política, venga de quien venga, de la tragedia que viven los campesinos de México. Pero también exigimos con toda claridad que se cumpla la ley, que se atienda al campo mexicano, compañeras y compañeros, es lo que está atrás. Se le ha abandonado ya en dos décadas. El desastre en el campo es el mismo que permanece en educación, en salud, en la seguridad social. Es un problema de fondo, no es un problema que le adjudiquemos solamente al clima. Me parece de verdad minimizar el asunto de que no hay una política pública de Estado que tienda a corregir estructuralmente las deficiencias que hay en el campo. No son los 15 mil millones de pesos. Ustedes lo saben, se gasta más en las campañas políticas. ¿Cuánto dinero del erario público no se está gastando a ojos vistos? ¿Cuánto dinero no se está gastando por diferentes formas a través de mecanismos como son los siguientes? Cedesol está utilizando a sus trabajadoras y trabajadores para hacer encuestas con dinero público. No, dinero público. Están, pueden ver los medios en diferentes estados, boletas electorales que llevan los trabajadores del Cedesol para hacer esto. ¿Hay dinero para el campo? No. ¿Hay dinero para la campaña? Sí. Ese es el problema. Por eso exigimos al Ejecutivo que cumpla con el mandato constitucional de suscribir el decreto que es el único facultado de acuerdo al artículo 147 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para firmar ese decreto. El PRD plantea con toda claridad que no está de acuerdo en que se siga abandonando a los campesinos de México. No es una dádiva, es una necesidad y una obligación el que se le responda hoy al campo mexicano. Por eso suscribimos este documento.